Un punto de información ha sido solicitado por el asambleísta Jaime Olivo. Mi estimada Presidente, solicito comedidamente, quisiéramos conocer qué es lo que vamos a someter a votación. Si bien es cierto, vamos a apoyar, pero queremos conocer cuáles son los puntos para aprobar que se dé lectura. Y una vez que se dé lectura, creo que todos los que estamos aquí vamos a apoyar con la parte resolutiva. Ahora, en la conformación de la comisión, y yo sí quiero, mi estimada Presidente, usted lo ha dicho, hay que cumplir el procedimiento. Una vez que ya se apruebe la resolución, el CAL tendrá que determinar la comisión que conforme, nada más. En esa parte, en este momento, queremos saber cuál es la resolución que vamos a aprobar. O sea, queremos conocer los puntos. Nada más, mi estimada Presidente, muchas gracias.